¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Pero creo que no estaría de más que estuviera, por lo que voy a contar. Es una sugerencia, simplemente. Decía que mi propuesta en esta ponencia es hablar un poquito de salud, hablar un poquito de medio ambiente, un poquito bastante, que en eso estamos, relacionado con la salud. Mi idea es no solo contar algunas cosas, sino dejar aquí algunas preguntas para que todos pensemos en ellas. Dejar también algunas propuestas de cosas a poder hacer. Y, por último, alguna reflexión. Mi idea es también plantearles aquí… Ayer yo estuve y escuché datos de sustancias que nos producen una serie de efectos, de cómo en nuestra vida cotidiana tenemos una serie de problemas relacionados con distintas cosas que nos rodean. Y qué cosas podemos hacer o qué efectos nos producen estas sustancias. Mi idea aquí es plantear algo más que podemos hacer. Qué más cosas podemos hacer, además de plantearnos una vez que se han producido los efectos, antes de que se produzcan los efectos. Esa es un poco la idea. Como les decía, en primer lugar, hablar un poquito de salud. Ya el viejo concepto aquel de salud no es igual a no estar enfermo, pues todos tenemos claro que está superado. Y parece que podríamos estar de acuerdo en que en la salud intervienen muchos otros factores. Es una cuestión de todos y no solo intervenimos los que somos sanitarios. Intervienen muchas otras cosas, muchos otros elementos, muchos otros factores que forman parte de la vida cotidiana de todos. A pesar de esto, incluso ha habido algunos autores que han hablado de vida, de lo que es la vida, y hablaban de lo que es la vida entendido como enfermedad. Fíjense qué contradicción. Y ellos decían que la propia vida es una enfermedad universal, podríamos estar de acuerdo, hereditaria, de transmisión sexual, y que en todos los casos acaba siempre con lo mismo, con la muerte. Y que dependiendo de los factores que vayan influyendo en nuestra vida, dependiendo del tipo de vida que tengamos, pues tendremos una salud u otra. Esta es un poco la idea. Eso lo dicen algunos autores. Para ponernos de acuerdo, ¿cómo definirla? Pues yo creo que podríamos definirla así. Es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, y de la capacidad de funcionamiento que permiten los factores sociales y medioambientales en que viven inmersos los individuos y las comunidades. No solo los individuos aisladamente, sino que vivimos todos dentro de una comunidad, dentro de un territorio, con una serie de necesidades, con una serie de recursos, y con una serie de instituciones que tienen cosas que hacer y que decir también, en este sentido. Claro, hasta aquí parece que todo va bien, ¿no? La Tierra se creó, estaba intacta, y un buen día aparecieron unos seres por ahí, que llaman humanos, y se empezó a complicar todo, ¿no? Fíjense, las actividades de la especie humana son responsables de los cambios puntuales y globales que está sufriendo el planeta. Parece que no hay duda de esto, ¿no? Estos cambios se iniciaron cuando el hombre aprendió a utilizar el fuego. Hace 50.000 años. Y se intensificaron con el paulatino desarrollo de la agricultura. Fue cuando empezamos ya a manipular, ¿no? Pero, sin embargo, la verdadera gradación comenzó a acelerarse hace 200 años con la Revolución Industrial, que empezamos a introducir muchas otras sustancias, muchos otros procesos de transformación que van generando problemas. Y, sin embargo, la alteración más importante es en los últimos 50 años. Y esto también es algo a tener en cuenta. Y llegaron los humanos, como decía, y cuáles son las causas de estas alteraciones, ¿no? Fundamentalmente. Pues parece que sería el aumento de la población. Empezamos a multiplicarnos y la población empieza a crecer. Con lo cual, las actividades empiezan a multiplicarse también, ¿no? Forges es genial, ¿no? Y el mal uso de la tecnología. Y, desde luego, también un ansia creciente por cada vez acumular y acumular más tipos de cosas. Y eso es algo que parece que en esta sociedad civilizada que nos toca a nosotros vemos cada día más, ¿no? Y que parece que estamos transmitiendo a las generaciones que vienen detrás nuestros. Que cada vez más cosas. Cada vez más tecnología. Cada vez más sustancias en el ambiente. En base a todo esto, claro, hay gente que se empieza a mover. La toma de conciencia de tal situación facilita entender un poco que aparezcan movimientos ecologistas en torno a ella, ¿no? Desarrollo y medio ambiente parecen ser dos conceptos totalmente enfrentados. Pero esto no puede seguir siendo así. Están condenados a entenderse, ¿no? Se trata, por lo tanto, de encontrar un grado de compatibilidad que armonice un poquito. Que nos pongamos de acuerdo hasta dónde podemos llegar y qué cosas tenemos que tener en cuenta. Si pensamos un poquito, ocurren otros fenómenos curiosos también, ¿no? Los países industrializados estamos sobrealimentados. Pensemos, por ejemplo, así rápidamente, en los alimentos que pueden constituir, en general lo generalizo, ¿no? La dieta de una semana de cualquier familia de una sociedad civilizada. Si lo vamos extrapolando a sociedades mucho menos civilizadas, digamos, veremos que eso no es así. Así que el tercer mundo tiene grandes carencias. Por un lado, países con muchísima abundancia. Por otro lado, países con carencias. Extendemos la zona cultivada a base de exigirle más rendimiento al suelo a costa de lo que sea y utilizando lo que sea también, ¿no? La extensión del terreno cultivable ocurre a costa de zonas de selva o de bosque, en muchas ocasiones. Para obtener mejores cosechas, utilizamos fertilizantes que lo que vamos haciendo es agotando la tierra. Y no dejamos tampoco descansar a la tierra. Si conseguimos tres cosechas, ahora queremos seis. Y si podemos conseguir frutos de mayor tamaño, de mayor peso, mejor todavía. El desarrollo tecnológico, desde luego no hay duda, que mejora la calidad de vida, pero tiene consecuencias. Eso es lo que tenemos que observar y también tener en cuenta. Claro, habría que pensar también en que existen otras cosas que influyen, y esto no es algo nuevo, esto que voy a decir. Ya el señor Lalonde ya lo decía, ¿no? Aquello de los determinantes de salud que se nos olvidan. Pero que ya lo dijo en el 74 y sin embargo sigue ahí. El medioambiente, junto con el estilo de vida, la biología humana y el sistema sanitario son factores implicados directamente en el proceso de salud de las personas. Esto decía él, ¿no? Y decía que en distinto grado. Y desde luego, las condiciones generales socioeconómicas y medioambientales tienen que ver con lo que pasa. La vivienda, el tipo de agricultura, cómo producimos esos alimentos que se derivan de ahí, cuál sea el sistema educativo, cómo el entorno laboral, cómo el empleo, qué tipo de agua utilizamos, cómo potabilizamos ese agua, cómo está el saneamiento, los servicios sanitarios, por supuesto, también, los estilos de vida, como decía, y todo lo que tiene que ver con la genética. No sé si, supongo que sí, que ustedes han oído ayer, lo último que se está oyendo en este país es que alguien pretende urbanizar una playa en Tarifa, ¿no? Pretendemos o pretenden algunos urbanizar una playa que está totalmente virgen en Tarifa, que son dunas de 5 kilómetros o 6 de dunas y ya pretenden urbanizarlo también, ¿no? Con lo cual eso va a producir cambios inmediatamente. Si se llega a hacer, que parece que va a haber suerte y no. Bien, y además de estos determinantes de la salud, entre los que el medio ambiente parece parte fundamental, pues también tiene que ver con la salud de las personas y con lo que nos pasa, todo lo que tendría que ver con los comportamientos humanos, ¿no? Todo eso que se produce en base a ese proceso de socialización que todos los humanos pasamos desde que nacemos hasta que nos vamos de aquí. Y en ese proceso hay lo que se llama agentes de socialización. En primer lugar, y también hay que tenerlos muy en cuenta porque van a influir muy directamente en cómo las personas, y después insistiré en esto, abordamos todo lo que tiene que ver con nuestra vida y, entre ellos, el medio ambiente. ¿Dónde aprendemos cómo comportarnos? Pues desde luego lo primero, donde nos toca nacer, ¿no? Es decir, en una familia. Sería el primer agente. Después, cuando crecemos un poquitín, casi que inmediatamente, porque los niños van a entender muy prontito, vamos a la escuela. Ahí aprendemos otra serie de cosas que tienen que ver con todos los determinantes y con el medio ambiente nuevamente. Después, nos relacionamos con nuestro grupo de iguales, bien sea en la escuela, bien sea en el barrio, bien sea en el edificio donde vivo o en el pueblo donde vivo. Y luego estaría otro agente de socialización muy potente, que son los medios de comunicación, que tienen mucho que ver con lo que pasa. Así que las personas tienen una serie de comportamientos en su vida. Comportamientos que, ante determinadas situaciones y dependiendo de las capacidades que cada persona tenga, me va a hacer tomar decisiones con respecto a cualquier tema, ¿no? Con respecto a lo que me rodea también. ¿En base a qué factores? Pues a factores ambientales, que tienen que ver con entorno próximo, a qué grupo social pertenezco yo, cuál es el apoyo social, cuál es la red social que tengo alrededor, cuáles son mis condiciones de vida, qué recursos y servicios tengo, qué valores y qué modelos culturales vivo, en qué tipo de sociedad estoy viviendo. Y factores que tienen que ver con lo personal también. ¿Qué sé, en cuanto al área cognitiva, qué siento, qué actitud tengo ante las cosas, y qué habilidades tengo para manejarme ante el medio ambiente, que es de lo que estamos hablando? En base a esos factores, yo asumiré o manifestaré una serie de comportamientos y eso tendrá una serie de efectos en mi vida y en la vida de las personas con las que convivo, sin ninguna duda, y de la comunidad donde me muevo. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito simplemente de una situación en concreto. ¿Cómo medir la estética o cómo medir el bienestar también, no? Ahí también tenemos un poco lo que tiene que ver con el medio social, el medio cultural, el medio ambiente y la imagen corporal también, no? Si hablamos de obesidad, su aspecto biológico, técnico y médico sería el balance calórico, el equilibrio de los lípidos, esto no suena muy bien a todos, ¿no? No suena conocido, los glúcidos, los prótidos, los azúcares de absorción lenta o rápida, las comidas regulares, las calorías invisibles, la fisiología del adipocito, la distribución estadística de la colesterinemia, la presión arterial, la enfermedad coronaria eretomatosa, la artosis de rodilla, etc. Eso sería el aspecto médico. Y su aspecto social y medioambiental va a depender de la parte de la renta que una familia pueda dedicar a su alimentación, pero también, y en esto nos tenemos que pensar un poquito también, de la disponibilidad de productos en el mercado y de la cadena de producción alimentaria. Así que tendremos que pensar un poco, ¿qué tierra queremos con o sin fertilizantes? La conservación, ¿cómo la queremos? Con o sin aditivos químicos. La distribución, más o menos rápida, ¿cómo? Con o sin conservantes. La presentación, con o sin colorantes. Esto da para pensar un poco, yo creo, ¿no? Y, ¿qué es lo que estamos haciendo, además? Los humanos, nuevamente, ¿no? ¿Qué cosas estamos haciendo? Yo decía que aparecieron esos seres pequeñitos y empezaron a armar el lío aquí, ¿no? Pues hacemos más cosas, ¿no? Perdón. Creo que nos hemos soltado alguna. A ver. Aquí quería llegar. Los humanos nos parece que, bueno, pues que podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Hemos creído que podríamos atar la naturaleza a nuestro gusto. Talamos, quemamos, destruimos, acabamos con especies de plantas y animales, sembramos en lugares que no son adecuados para el cultivo, utilizamos prácticas agrícolas que terminan con la fertilidad de la tierra, desaprovechamos y distribuimos mal el agua y cada vez son más frecuentes los accidentes de industrias, de barcos, de instalaciones nucleares, en fin, podríamos seguir, ¿no? Vamos a hablar un poquitín ahora de lo que sería el medioambiente. La naturaleza que nos rodea, nuestro medioambiente natural, de que obtenemos todas estas cosas. La luz del sol, el agua, las plantas, la tierra, los árboles, los animales. Y también, en nuestro medio, la casa donde vivimos, la escuela donde van nuestros hijos, el lugar donde trabajamos, la aldea, la ciudad o la comunidad donde vivimos. Y nuevamente a pensar un poco, de los diferentes recursos naturales que tenemos en nuestra región, o país, o barrio, o pueblo, donde cada uno se ubica, ¿cuáles pueden ser renovables? ¿Qué recursos naturales tenemos que el día que se agoten ya no vamos a poder recuperar? ¿En qué afectará a nuestras vidas la desaparición de nuestros recursos naturales? Les decía que les iba a dejar preguntas por ahí, para pensar un poco. El medioambiente abarca aspectos físico-químicos, biológicos, ecológicos, socioeconómicos y socioculturales. Estos cuatro últimos conforman el medioambiente social, donde las personas se mueven. Engloban el conjunto de condiciones y hechos sociales externos al individuo determinados por los modos y las relaciones de producción. De aquí la importancia era, por eso decía que al principio había añadido esto de la educación para la salud. De aquí la importancia de la educación medioambiental. De aquí lo que decía al principio, que les iba a proponer otra forma de abordar las cuestiones que nos van pasando, con otra herramienta, que es la educación. La educación medioambiental como forma de educación para la salud. La educación ambiental se enmarca como un intento de promover la toma de conciencia de las posturas colectivas ante los cuatro grandes problemas ambientales. Primero, utilización de los recursos, consumo excesivo de cosas, monopolio de algunas sustancias, reparto inadecuado, alteración de los medios naturales, en segundo lugar, deterioro, destrucción de la masa forestal y extinción de algunas especies. Los residuos, sería el tercer problema. La cantidad que generamos, la duración, cuáles eliminan, cuáles no, cuáles permanecen durante muchísimos años. La dispersión y la repercusión en el ambiente que esto tiene. Y en cuarto lugar, las fuentes de energía. Agotamiento de las naturales, peligro de las artificiales, consecuencias de su posesión y de su comercialización. A veces sabemos que se utilizan determinadas energías en base a intereses económicos, no en base a intereses sociales ni en base a intereses de vida. Bien, ahora quería plantearles algunas preguntas más, referidas a distintos ámbitos. Y ahí las vamos a dejar para que reflexionemos juntos sobre ellas. La tierra, como decíamos, ¿cuáles son las causas de la fertilidad de la tierra? ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Y qué podemos hacer para conservarla? Porque está claro que estamos alterándola. Vamos a ver si en algún momento nos planteamos qué cosas podemos hacer. Los árboles, decíamos que cortamos, talamos, deforestamos, queremos sembrar más, a costa de selva o de lo que sea. ¿Por qué son importantes los árboles? ¿Cuáles son las consecuencias de esa deforestación? El agua, ¿cómo se contamina ese agua? ¿Qué estamos haciendo con el mar? ¿Y qué podemos hacer para que esto no ocurra o sea o tenga el menor impacto posible? ¿Qué pasa con las excretas? ¿Qué pasa con las aguas residuales? ¿Por qué son peligrosas? ¿En todos los sitios se eliminan adecuadamente? ¿Cómo las eliminamos? Sigue habiendo sociedades donde las excretas van a ras de superficie, donde el contacto con las aguas de consumo es cercano, donde no hay ninguna medida para tener en cuenta? Porque esto es lo que nos suena a los civilizados, ¿no? Lo de la tapa, de la alcantarilla. Y a veces no nos planteamos nada más. ¿No? ¿Qué está pasando con las basuras? Basuras orgánicas, inorgánicas, reciclables... ¿Por qué son un problema? ¿Qué hay detrás de toda la industria del reciclado? Efectivamente, en todos los sitios hay donde poder reciclar. Todo el mundo tiene accesible contenedores donde eliminar sus residuos adecuadamente. ¿Qué pasa con los vectores? ¿Qué son y qué producen? ¿Qué podemos hacer con respecto a ellos? Pues nuevamente les propongo que la educación esté presente, que la educación es fundamental. Que un ámbito fundamental es, como decía, todos esos agentes de socialización, desde la familia tenemos que hacer cosas con nuestros hijos, desde la escuela hay que hacer cosas, desde los servicios sanitarios hay que hacer muchas cosas referidas a la educación, para que en el futuro tengamos adultos responsables con respecto a todos los ámbitos de su vida y desde luego al medioambiente como elemento fundamental. La educación ambiental pretende poner a la persona en relación con el medio en el que se tiene que desenvolver, de tal manera que la interacción que se establezca sea positiva, desarrollando una serie de hábitos o costumbres, actitudes, sentimientos ante las cosas, posicionamiento ante las cosas, destrezas, habilidades para manejarse y conocimientos de respeto y cuidado y colaboración hacia atrás de aquello que le rodea. A la vista de esta pretensión entendemos esa íntima conexión que tiene que existir entre educación ambiental y educación para la salud. Claro, ustedes me dirán, y muy bien, y todo esto cómo lo vamos a hacer, ¿no? Todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? Ya hay líneas, decía, hablaba antes de la LONDE, pero ha habido otras organizaciones que ya han hablado de esto. Miren, la primera reunión de la UNESCO sobre medioambiente, en el 72, nada menos, ya estableció las finalidades de la educación ambiental, y yo creo que siguen en vigor. Ayudar a hacer comprender claramente la existencia y la importancia de la interdependencia económica, social, política y ecológica de las zonas urbanas y rurales. Está claro que hay un desplazamiento, aunque ahora hay un des-desplazamiento, desplazamiento de las zonas rurales a las urbanas. Gracias. Ahora estamos volviendo un poco al medio rural, ¿no? Pero a veces invadiendo y arrasando, ¿no? Proporcionar a todas las personas la posibilidad de adquirir conocimientos, el sentido de los valores, las actitudes, el interés activo y las actitudes necesarias para proteger y mejorar el medioambiente. Inculcar nuevas pautas de comportamiento a los individuos, los grupos sociales y la sociedad en su conjunto respecto del medioambiente. ¿Qué contenidos habría que trabajar, por lo tanto, educativamente hablando? ¿Sobre qué cosas tenemos que educar? Los alimentos procesados, su repercusión en la salud y el medioambiente, los detergentes y productos de limpieza, repercusiones en la piel y en los ecosistemas, la publicidad y la educación en valores y hábitos de consumo, los residuos, ¿dónde van? ¿Cuáles son reciclables? ¿Qué podemos hacer a nivel individual para reciclar adecuadamente? ¿El consumo energético? ¿Uso racional de las calefaciones, del agua, de la luz, del gas, de los distintos electrodomésticos? ¿El transporte público y privado? ¿Cómo utilizarlo adecuadamente? También habrá que hacer llegar a las instituciones ideas o comentarios sobre cómo están funcionando los transportes públicos. ¿Velocidades y puesta a punto? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos el límite en 110, en 120? ¿Límite abierto? ¿O qué pasa con esto? ¿Consumos y hábitos de conducción, contaminación acústica y atmosférica? ¿Qué pasa con el tiempo de ocio? ¿Qué hacemos en ese tiempo de ocio? Las vacaciones al sol, utilizando qué productos, qué protecciones, el turismo verde, el turismo rural, el uso y los mensajes de la televisión, el ordenador, el móvil, internet, el ocio consumista y qué calidad de vida es la que queremos. Estos serían los contenidos a trabajar. Por lo tanto, los objetivos serían concienciar, es decir, sensibilizar por las cuestiones ambientales, los conocimientos, adquirir los elementales sobre el entorno que nos rodea, respecto de los comportamientos, adquirir los que faciliten la mejora y protección del medio ambiente, aptitudes, adquirir habilidades, recursos y técnicas para que puedan comprender y en algunos casos intervenir en la resolución de algunos problemas ambientales, tanto a nivel individual como a nivel de comunidad, de la comunidad donde las personas viven y se desarrollan. Aprender a observar, experimentar y utilizar los materiales para ello y participar activamente en las tareas que tienen como objetivo resolver los problemas ambientales. Y para concluir, simplemente dejarles algunas reflexiones. Debemos favorecer la conciencia de que todas y todos podemos hacer algo por nuestro entorno ambiental. Quizás son las actividades que relacionan hábitos de consumo y conservación del medio ambiente las que mejor integran educación ambiental y educación para la salud. Además, son las que resultan más cercanas a la realidad que cada persona vive a nivel individual, como decía, y a nivel de la comunidad donde se desarrolla. Los cambios en esos comportamientos de los que hablaba antes, en las personas, son imprescindibles para lograr la salud. Solo se pueden alcanzar a través de la educación, pero esta por sí sola no es suficiente. Debe ir acompañada de proyectos dirigidos también a mejorar las condiciones del medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades más desfavorecidas. También tenemos que pensar que no todo el mundo vive en las mismas condiciones que nosotros. Y por último, del cuidado que demos a la naturaleza y a nuestro medio ambiente, creo que dependen la salud de las personas, el futuro de nuestros hijos y de esa tierra que un día empezamos a enredar con ella y estamos donde estamos. Muchas gracias. Aplausos